Agente federal es el nuevo sospechoso en el caso del niño Lorenzo. Buenas noches, ahora son tres los sospechosos en el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Hoy quedó formalmente clasificado como sospechoso el agente federal William Marrero Rivera durante una citación para interrogatorio. Su abogada Mayra López Mulero calificó la movida de la policía como una farsa político-judicial. William Marrero Rivera, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se sumó hoy a la lista de sospechosos en el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. De acuerdo con el teniente Rafael Rosa, el agente de ICE fue citado a una sesión de interrogatorio en el cuartel de Bayamón Oeste, a donde acudió junto con su abogada Mayra López Mulero. Minutos después, se le leyó la advertencia, también conocida como Derechos Miranda. Entendimos que había que hacer la advertencia de ella, así se le hizo, ¿sabes? La advertencia de la incisionada porque él no está cooperando. No necesariamente se entendía que había que hacer la advertencia de la ley y él estaba con su abogada y así se hizo. ¿Por qué? Porque eso es parte de los procedimientos y si yo entiendo que hay que hacer la advertencia de la ley, se le hace. El teniente Rosa, no exparrero Rivera, se negó a cooperar o si surgió una nueva prueba que lo vincula con el crimen. Ahora este se une a Ana Cacho y a Jesús Genaro Camacho como los sospechosos del crimen. ¿Cuántos sospechosos que se le han dicho oficialmente que son sospechosos? Hay varios sospechosos. ¿Cuántos? Varios. ¿Todo? Varios, varios. ¿Incluyendo a Ana Cacho? El agente federal alega que cuando Lorenzo fue asesinado, él no estaba en la casa y que se enteró del crimen por medio de Arnaldo Naldi Colón, quien extraoficialmente será declarado como el cuarto sospechoso. La versión de Mareros Rivera choca con la de Jesús Genaro Camacho, quien alega que cuando se fue de la casa de Ana Cacho a eso de la una de la madrugada, el agente federal se quedó en el lugar. El hecho de que lo hayan catalogado como sospechoso, lo que quiere decir en términos legales es que la evidencia que tiene la policía, la evidencia que han recopilado los fiscales y la policía, lo ubican en la escena del crimen. Y eso descarta esa teoría. O sea que en su momento sabremos realmente quién fue lo que pasó y dónde él estaba. Por su parte, el licenciado Antonio Zagardía, quien fungió como abogado de la familia Cacho, calificó el suceso de hoy como inevitablemente sospechoso, pues tiene visos de estrategia mediática o política. Si tienen la prueba, la tienen que erradicar, porque el pueblo, lo que no se puede pasar en Puerto Rico es que, a la ley de unos 80 días o menos para unas elecciones, se comiencen a erradicar casos para complacer la opinión pública. Mayra López Mulero, abogada de William Marrero Rivera, calificó como una movida política para complacer a las gradas la lectura de advertencias hechas a su cliente. Aseguró estar curada de espanto, ya que alegó que el gobernador ha incitado a los fiscales a erradicar aunque los casos se caigan.